No sé qué es lo que quieres decirme No sé si pueda insistir El tiempo nos habla de sí No sé si pueda insistir No sé si pueda insistir No sé si pueda insistir El tiempo nos habla de sí No sé si pueda insistir No sé si pueda insistir No sé si pueda insistir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!